Gracias por ver el video 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 Les voy a poner un video de presentación Es el capitán quien lo va a describir todo Tiene sus títulos en español Por si estamos así un poco pillados con el inglés Y luego ya os pondré un poquitín más Y vamos dentro, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta Yo diría que esperáis un poquitín Porque me queda mucho por explayar Pero que levantéis la mano No os quedéis con la mano ¿Vale? Este es el barco en el que estaba yo el año pasado ¿Es el comparte? Su bióloga Lo que es el ordenador No se me hace bien Así que voy a tener un pelín de paciencia Por favor No quiero decir que es por ser biólogo Bueno, da igual Sigo explayando, no pasa nada Pues decíamos que es una organización Tiene hace 30 años Que la base es precisamente Defender la biodiversidad marina ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ver Ahora mismo tenemos cuatro barcos Oficialmente Tenemos uno que es el Bob Barker Que es en el que estuve el año pasado Tenemos otro barco que es el Steve Irwin Que es el barco llamado Barco Bandera Que es donde se encuentra el capitán Paul Watson ¿Vale? Luego tenemos otro más Que es un catamarán Un trimarán Que se llama el Brigitte Bardot Y el año pasado añadimos uno más a la flota Que es el Sam Simon El Sam Simon es muy brisa Porque es un barco que pertenecía a la flota japonesa de investigación ¿Vale? Lo compramos No sabían que era para nosotros Y se lo encontraron en la Antártida luchando contra ellos ¿No? Así que fue un buen punto Sí, siempre es un ONG Quiere decir que no recibimos ninguna donación por parte de los gobiernos Es una organización no gubernamental Es una de las bases, ¿no? Pues lo llevamos a rajatabla Subsistimos única y exclusivamente gracias a donaciones de individuales Como vosotros y como yo Puede haber, yo que sé, pequeñas empresas a nivel familiar Yo que sé, digamos una tienda de buceo que nos regalan equipo de buceo Puede haber empresas que se encargan de material de construcción Que nos donan cosas que utilizamos en los barcos Un barco es una unidad que una vez que estás en alta mar Estás completamente aislado Necesitamos todo lo habido y por haber para poder funcionar Y con eso va desde lo material a las personas Todas y cada uno de los tripulantes de los barcos de Sea Shepherd son voluntarios Podemos hacer una excepción quizá de que hay altos mandos Y cuando llego a altos mandos, llego el capitán O el jefe de máquinas No estamos hablando de nada más que así, ¿de acuerdo? Para ser voluntarios de Sea Shepherd Lo único que hace falta es Enviar la solicitud Y tener todas las ganas del mundo De mancharte las manos y hacer todo lo que te pidan ¿De acuerdo? Vas a poner tu vida en peligro para descender la cama Hay que asumir esas bases para poder formar parte de la organización Es una de las consignas también de Sea Shepherd No llegar allí para en el último momento echarte atrás ¿De acuerdo? Pero bueno, eso las imágenes van a hablar mejor que yo No voy a tener un salido Voy a dejaros con Paul Captain Paul Watson, North America Welcome to my legacy Seahe Shepherd es completamente diferente de Greenpeace Whereas Greenpeace was a protest organization Sea Shepherd was an interventionist And is an interventionist organization I just got tired of watching whales and seals die And just taking their pictures So that's why I set up Sea Shepherd To be a much more aggressive organization And to get results through direct intervention When we set up Greenpeace We put out membership numbers We were the founding directors And Bob Hunter's was a 0-0-0 So I'm actually the number 8th, not the number 7th But I asked for a 0-0-7 because of James Bond at the time And right now, unfortunately, we're living in an era of the destruction of beauty We're living in what is called the sixth major extinction event in the history of the planet It's even got a name called the Homocene And we'll destroy more species of plants and animals between the year 2000 and the year 2065 And we've then have gone extinct in the last 65.2 million years A defining moment in my life I mean, one which really set me on a completely different course Was in June of 1975 And I was a member of the Greenpeace expedition The first Greenpeace expedition to protect whales And Robert Hunter and I had come up with this idea of putting inflatable boats between the harpoons and the whales So as to protect the whales Suddenly, the captain on the Soviet vessel came down the catwalk And he screamed into the ear of the harpooner Then he looked at us and smiled And he went like this across his throat And that's when we realized Gandhi wasn't going to pull us through that day And a few moments later there was this incredible explosion And this harpoon flew over our head And slammed into the backside of one of the whales in front of us And suddenly I saw a trail of bloody bubbles coming straight towards us And he came up and out of the water At an angle so that he was going to come down And right on top of us And as his head rose out of the water And I looked into this eye You know, an eye the size of my fist I saw something that completely changed my life And that was understanding That the whale understood what we were trying to do Because the easiest thing for him to do at that point Was to come forward and crush us But instead, I saw his muscle strain And he pulled back And he began to slide back into the sea And I saw his eye disappear beneath the surface And he died The Russians didn't eat the sperm whales They used the whale for oil Spermaceti oil And it's used for high heat-resistant lubricating oil And one of the things that they used it for Was to lubricate In the manufacture of the intercontinental ballistic missiles Happiness Well, happiness really involves around Doing what you want to do in life And for me, that involves Working with Sea Shepherd It involves going to sea It involves writing poetry It involves writing, period It involves, you know, music It involves romance It involves all of these things I started rescuing beavers at 11 And by the time I was 18 I was the youngest founding member of Greenpeace And so I've been doing what I've been doing All of my life And I don't really believe in retirement So I'll be doing it all the rest of my life So that is my life mission really Is to intervene To protect marine wildlife And also to inspire volunteers To understand that they can make a difference For years we were called pirates for what we do And I said, okay, you know, if you want to call us pirates We'll be pirates And pirates don't have bureaucrats telling them They can't do things And really when you look at it The biggest pirates of all Are presidents, prime ministers And heads of states But, so we do it more out of a romantic endeavor And, you know, finding a catchy symbol to rally around And thanks to Johnny Depp and Pirates of the Caribbean It's even given us more of a boost since then If we have a message to get across, it's this If we destroy the fish, we destroy the oceans If the oceans die, we die It's as simple as that We cannot live on this planet with a dead ocean So our defense of whales and dolphins and fish and sea turtles out there Is really a form of self-defense for all of humanity We protect the whales and the dolphins and the fish So that they can continue to do their service as crew members on planet earth To sustain our life here on this planet ocean That, I believe, is my life's mission Is to act in the present In order to defend the future Me gusta empezar con este video Para que os hagáis una idea de quién fue el fundador de nuestra organización De qué carácter, qué... No lo sé Qué fuertes son sus ideales para luchar de esta forma, desde pequeño Bueno, ya os disteis un poquitín a la idea Básicamente desde el inicio de la organización Hemos tenido diferentes campañas, todo alrededor del globo Habéis visto imágenes de gente pegando golpes en la cabeza A bebés focas, por ejemplo Eso era en Canadá Tenemos otra campaña en Taiji, en Japón En la que están exterminando delfines Hacen ruido con barbos Los llevan hasta una cala Escomen a los que les gustan para meterlos en los acuarios Y al resto los matan Toda la cara se tiñe de rojo por la sangre de los delfines Tenemos campañas en aguas del Pacífico Tratando de proteger a los tiburones Estoy segura que conocéis también la práctica del fining Que simplemente es, pues, como hoy en día Es que podemos tomar sopa de cartílago de tiburón Porque es la policiaca O porque queremos hacer cremas para la cara O hay creencias de precisamente cuando estaba estudiando en la facultad Hice un ejercicio, un trabajo sobre si los tiburones realmente era posible curar el cáncer con cartílago de tiburón El caso es que del tiburón se podrían explotar muchas más partes Pero evidentemente con lo que más dinero ganan es con la aleta dorsal Así que simplemente le reban a la aleta dorsal Le tiran el resto del animal a la mar Por supuesto a morir desangrándose en el sufrimiento total ¿Qué más tenemos? El atún rojo Me imagino que aquí precisamente la facultad Pues no es necesario que explique la locura de tener interés en exterminar una especie En la extinción de una especie Pues es lo que está ocurriendo hoy en día Japón está cazando, está pescando todos los atunes rojos que pueden Están guardándolos en cámaras frigoríficas Y una vez que la especie se haya extinto Podrán vender esos peces al precio que les aperezca Hoy en día el máximo dinero que se ha pagado por un solo animal Por un solo azul rojo Sería por dos amigos Pero un millón setecientos euros Me parece bastante Pero es una locura aún así Podríamos hacer una pesca sostenible Yo soy vegana No digo que todo el mundo tenga que ser vegetariano en este mundo Pero deberíamos tener un poco más sentido a la hora de explotar los recursos Si es que podemos permitirnos el lujo de llamar a los animales nuestros recursos ¿Qué más? Bueno, las ballenas en las Islas Peróe, en Dinamarca Es parte de la tradición por allí Que los niños le rebanan el cuello a las ballenas para pasar a ser un hombre Estas imágenes las puedes encontrar en internet Están por ponerla en las abocas Y luego ya tenemos la Antártida La Antártida es en la que yo os voy a explicar un poquitín más Porque es la que viví de cerca Este año es la décima campaña en aguas Antártidas Bien, empecemos por el principio Conté un poquitín cómo es nuestra flota ¿Pueden dar alguna luz? Porque está súper baja Gracias, señor Hasta hace unos años en aguas de Santuario Antártico Había más barcos de familia explotando la carne de ballena Desde 1986 existe un moratorio con el cual es completamente ilegal matar ballenas en este santuario ¿Por qué? Porque es una zona protegida a la que las ballenas migran, se reproducen o bien van por sus crías, se alimentan Pasan normalmente a través del invierno en aguas de Chile y bajan hasta la Antártida Pues a alimentarse en un área muy concreta Porque cuando se derriten los cascos polares aparece el krill, que es el caja cobrito de las ballenas Bien, desde 1986 es completamente ilegal matar ballenas Aún existe un grupo de balleneros que son únicamente japoneses Y su flota es así, tienen un barco factoría que es en el que procesan la carne Tienen tres arponeros con los que cazan las ballenas Una vez cazado una ballena tienen que transferirla en un periodo máximo de 8 horas al barco factoría Si no la carne ya no se puede aprovechar Luego tienen un barco de suministros y un barco de seguridad Que básicamente nos ponen problemas a nosotros En teoría están haciendo investigación Investigación para la cual dicen que deben matar 1.35 ballenas cada año Precisamente a vosotros no hace falta que os explique demasiado Que para estudiar un animal no necesitas aniquilarlo Básicamente todo estudio que realices a nivel poblacional Ya no tiene ningún valor si los aniquilaste Pero desde luego si necesitarán matar a uno, no necesitarían matar 1.000 al año Estamos hablando que en la Antártida hay 3 especies de ballenas Y dos de ellas, una está en peligro de extinción y la otra está cercana Estamos hablando que matan de forma indiscriminada Matan hembras embarazadas Bebés, muchas veces atacan al bebé porque saben que la ballena madre lo va a seguir Son mamíferos, no son tan lejanos como nosotros Es cierto que viven en el agua, o sea que tienen una morfología muy diferente Pero las ballenas tienen un año de gestación, tienen una cría cada vez Y cuidan a la ballena durante un año Estamos hablando que si te cargas a los bebés Estás aniquilando no solo esta generación sino la siguiente En fin Que es algo completamente ilógico Pero que ocurre, estamos hablando de la Antártida Es un lugar muy lejano, con mucho frío, cuesta mucho dinero ir hasta allá Hay que pagar las tripulaciones Y luego aparte, estamos hablando que quien lo lleva a cabo es Japón Esos barcos balleneros están subvencionados por el gobierno de Japón Hace un par de años Una cantidad bastante gruesa del dinero que iba destinado a ayudar a las víctimas del tsunami Se dedicó a la flota ballenera Entonces nadie quiera ponerse en situación de problemas con Japón Es una potencia enorme a nivel mundial Y todo el mundo prefiere mirar a otro lado Nosotros jugamos con la carta de las Naciones Unidas en la mano Que básicamente lo siento mucho, me la podía haber traído para decirlo correctamente Pero así en versión capechana viene a decir Que si hay una acción ilegal que se está cometiendo Y nadie pone remedio Todos nosotros estamos más que invitados a tratar de solucionarlo Siempre y cuando no sea por un medio violento Si siempre es una organización no violenta Podemos ser agresivos pero nunca violentos Tenemos un gran orgullo en poder decir que en los 30 años de organización Nunca jamás hemos tenido un herido grave Ni en nuestra tripulación ni en la suya Una vez más no tenemos nada en contra de Japón No es el país el que está cometiendo este genocidio Son los balleneros La mayor parte de los japoneses no saben lo que está ocurriendo allí Ni con los delfines ni con las ballenas No saben que están contribuyendo con sus impuestos a esta aniquilación Así que bueno, voy a poner otro vídeo más Este es más cortín Va a enseñaros un poquitín las imágenes de la campaña en la que participé yo Así mezcladas y luego os presenta un poquitín la de este año ¿Vale? Luego ya pues básicamente podemos empezar a preguntar si queréis Porque no voy a estar aquí hablando tres días, tengo varios Que me voy a dar igual a La campaña de este año se llama Operación Relentes Que viene a decir, significa Operación Implacable La campaña del año pasado se llamó Operación Tolerancia a Cero La campaña del año trasero la injunción embolden los whalers y estaban mucho más agresivos este año. Creo que ellos podían hacer lo que querían y tenían el apoyo de los gobiernos y los Estados Unidos. En el pasado, Ishammaru ha intentado golpearnos, pero hemos podido salir de su camino. Pero esta vez, estamos teniendo nuestras posiciones para evitar el refuelo. Entonces, yo creo que inicialmente pensaban que podían golpearnos y nos movíamos. Y cuando no, no, estaban en la posición donde se llevaban los vehículos. Si, 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 si. Dios dijo esa situación. Un 5,000 ton vessel crea una situación muy peligrosa. El Bob Barker fue casi capturado, porque el Nijamaru estaba presionando a ese nivel. Unos minutos más de minutos probablemente hubiera capturado. Eso sería una situación muy peligrosa. No creo que el capítulo de japonesa realmente no le preocupa. En todas estas campañas, la crew está bajo la comprensión de que existen peligrosos inherentes. Que no estamos diciendo que llegamos aquí a riscarar nuestras vidas, a proteger los whales. Estamos en riesgo a proteger los whales. Y cuando ponemos nuestros aviones en una posición para bloquear sus operaciones, significa que estamos ahí para bloquear sus operaciones. Ahora, no hay problema en decir que vas a estar rápido, si vas a ir de camino en el último momento. Si vas a decir que vas a estar rápido, entonces vas a estar rápido. ¡No! ¡Suscríbete al canal de la campanita de Estados Unidos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. En fin, el conbarket se posicionó en la localización que el Nishimaru necesitaba para poder realizar el repostaje. Entonces lo que hicieron fue precisamente intentar colocarse entre nosotros. Hacemos más videos, no os los voy a poner así de pesadez, pero solo para apoyar la explicación. Entonces, básicamente las imágenes en las que el Nishimaru comenzaba a llevarnos por delante. En la cubierta del helicóptero es esta parte de aquí. Para poder meterse entre nosotros, nos empujaban a nosotros, muy cerca de la hélice del barco. Si nos hubieran abordado directamente en el área de la hélice, seguramente el barco no lo hubiera contado. Nosotros, espero que sí. Y empujaban también al San Lorenz, que es el barco de repostaje. Si os dais cuenta, está llevándose por delante una de las lanchas de seguridad en caso de que debieran abandonar el barco de repostaje. El barco de repostaje, a pesar de venir con la flota japonesa, no forma parte de la flota japonesa. No estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Nos lanzaron un mensaje en una botella para pedirnos ayuda. No tenían teléfonos. En la mayor parte eran tripulantes de Indonesia. No sabían en lo que se habían metido. No sabían que venían a la Antártida. No sabían que los japoneses estaban realizando una acción ilegal. Da bastante pena ver la desesperación de una gente que simplemente está trabajando. Y se ven navegando como un barco que no tiene licencia para poder navegar entre icebergs. El San Lorenz no está preparado para navegar por debajo de 60 grados sur. Estamos hablando de un buque que está completamente lleno de fuel, de carburante. Os podéis imaginar el calibre del desastre al que podíamos haber alcanzado. Así que ahí sí dan. Las ocho mil toneladas del Nishin Maru. Nosotros tenemos cuatro tiendas en este momento. ¿Sabéis lo que ocurre cuando pelleáis con alguien mucho más grande que vosotros? Podéis ver todos los niveles alrededor. Y luego, a ver, quita el sonido, pero ya lo visteis. Se llevan por delante uno de nuestros radares. Y luego se van a llevar por delante también nuestras luces de navegación de estribor. Llevo un momento en el que con los chorros de agua a presión que nos estaban enviando, no sé si lo pudieseis percibir, nos inundaron la sala de máquinas. Nos lanzaban, evidentemente, a puesta a nuestra chimenea. Cuando perdimos el radar, durante algunos segundos, no funcionaban los artefactos del punte de mandos. No teníamos electricidad, por lo tanto, tampoco éramos, se dice, máster de comando. ¿Comando? Perdón, podría pedir ayuda por ahí atrás. No podíamos controlar nuestro buque, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese momento, decidimos que el mail-ray es la llamada más extrema de socorro que se pueda enviar. Es tan extrema que cualquier buque, cualquier persona que esté cerca y que la escuche, tiene la obligación total de venir a ayudarte. De modo que, en ese momento, simplemente pararon y retrocedieron. Por fortuna, en cuestión de 20 minutos, habíamos solucionado el agua a nuestra sala de máquinas y recuperamos la electricidad en el puente de mandos, así que pudimos continuar. El siguiente día de confrontación fue el elíptico de febrero, el siguiente y último. No, no, no os preocupéis, parece que se trata de la vídeo. Ese segundo día, lo que ocurrió, puede ir diciendo también, que es la imagen de situación, no tiene realidad. En vez de intentar colocarse entre nosotros y el panque de carburante, lo que hicieron fue, básicamente, intentar meternos en el cielo. Cambiaron la estrategia y comenzaron a hacer lo que comúnmente llamamos un sándwich. Visteis las imágenes, aquí a la derecha estaba el San Lorel, el barco rojo de repostaje. A mi derecha estaba el Nishin Maru, 5.000 toneladas contra 8.000 y nosotros en el medio el Bob Barker. Evidentemente, durante estos dos días que estoy relatando, no había nadie en cubierta. El capitán ya tenía suficientes cosas en la cabeza como para tener a marineros por ahí paseándose. Nos hicieron un sándwich guapísimo. Nosotros, los marineros de aquí, estábamos en la sala, en lo que podríamos llamar el salón. Teníamos cámaras repartidas todo alrededor del barco para poder ver por la tele lo que estaba ocurriendo. Evidentemente no es lo mismo estar viéndolo por la tele que estar viéndolo desde fuera. Recuerdo ir al baño en la mañana del 25 y ver el equivalente a un día en la flota. Si nosotros ya somos cuatro barcos más las Zodiacs, más los tres arboneros y el barco factorial de seguridad. Era un espectáculo impresionante. No llegó a más. Evidentemente, desde el salón podíamos oír el furtido del barco, podíamos oír las joyas rozándose contra el barco. Rozándose es una parada de fin, no me acuerdo, contra el barco de repostaje. Podíamos oír los chorros de agua a presión contra nuestra cubierta, pero no fue a más. Nishin Maru, this is Bob Barker. I will not move. I will not move. You will have to sink me right here next to the Samborel. I am not going to move for you. Y la consecuencia de esta campaña fue que conseguimos salvar 932 ballenas. A mí no me pagaron duro por esto, pero 932 ballenas salvadas fue lo más grande. Lo más grande de conseguir en mi vida. No vengo aquí a venderos el formato ecologista tampoco, pero todos los días tener la oportunidad de decidir lo que queréis hacer en vuestras vidas. Yo nunca fui más feliz que estando ahí a bordo. Porque por primera vez sabía que estaba haciendo algo de utilidad, algo trascendente, algo que podía marcar un antes y un después. Pues no sé si esto vamos a conseguir en parablo, pero cada año estamos salvando vidas. Os puedo contar cocinas de a bordo, ya dejándolo un poco así la parte agresiva de mi historia. Os voy a poner los narcanos con las fotos y ya. Me paráis cuando queráis. El Samborel. El Samborel. Sí. Esto ya va a ser un poco así más. Bien. Para enseñarles un poco de vida, ¿por qué? Bueno, la verdad sí que así mejor las iba a poner. Me va a pillar el toro, ¿no? Lo sé hacer. Bueno, en fin. Es una de nuestras zodiacs. La ruta, ¿no? El agua más limpia que había hecho con mi vida. Sí, yo, Juan, un poco con las camiones de entregación. Esta es una de las coquillas, ¿no? Que llevaba el agua por encima. La verdad es que no lo sé hacer, es que lo voy a dar más a hacer lo que no para mi vida. Este es el Brigitte Bardot, que es el catamaran. Ya estábamos recostándonos. Al Brigitte Bardot me voy yo ahora en el mar de diciembre. Aquí el barco de la izquierda es el Bo Park, el Bo Park. Este es el de Steve Irwin. Es una de las torias del Steve Irwin. Ver el que ver, esto no sacule, es porque se cayó. Un poco de tiempo. Steve Irwin. Tenemos dos zodiacs a bordo del Bo Park. Tenemos tres en el estitilum. Esto soy yo, aquí, después de un día precioso. Esto fue el 20 de febrero. No solo el trabajo consiste en estar dentro viendo por la tele lo que está ocurriendo fuera. Tenemos zodiacs que lanzamos al agua. A veces la estrategia puede ser más agresiva. Las zodiacs pueden exponerse alrededor de los saponeros para intentar que no se atrevan a atacar a las ballenas. Otras veces se les pueden lanzar cabos para que, digamos que si un cabo se queda enredado en su helice, están formados a parar. En este caso lo único que estoy haciendo es recoger uno de los cabos con los que lanzamos una de las zodiacs al agua. ¿Cuántos tripulantes tenéis? ¿Cuántos tripulantes tenéis? En total éramos 120. En el Bo Park éramos 24. Tripulantes de todo género. Solo en el Bo Park ya teníamos 5 nacionalidades diferentes. Gente, lo que decía al principio, lo siento, estoy un poco así desordenado hoy, pero una vez que estás en Altamar... También tiene un biólogo, por supuesto, yo sé de la vieja escuela, deberíamos ser todos. Pero en Altamar estás aislado. Literalmente, necesitas mucho más un médico, un electricista, un fontanero, un ingeniero, un primer oficial experimentado para saber nadar. Éramos todos los preparados de nuestra madre, ya no solo el idioma, sino también diferentes edades, diferentes niveles sociales... Desde el Bo, una vez más... Si vosotros la pregunta es... ¿Con el trato lo tenéis a un... o sea, os entrenaron de alguna manera o así para... Claro. Recibimos 5.000 solicitudes al año para formar parte de la tripulación. Hay voluntarios por todo el mundo, ya no solo voluntarios en tierra explicando lo que hacemos, intentando vender camisetas... Tenemos gente que se viene a lo mejor una semana o dos semanas que tienen de vacaciones en el trabajo para echarnos una mano a bordo. Y luego ya tenemos la gente que forma parte de la tripulación durante las campañas. Para formar parte de la campaña tienes que haber trabajado a bordo durante cierto tiempo también, porque no te conocen de nada. Aunque te envíes un papel precioso con un currículo que suena brillante, te hacemos una entrevista por teléfono, pero vas a estar aislado con otra gente. Te necesitan conocer cómo te socializas, si realmente eres un trabajador, si eres una persona para estar tres meses compartiendo tu casa. Yo llegué allí en octubre, el 4 de octubre. Estuvimos en Sydney durante dos meses trabajando en el barco y haciendo entrenamientos. No solo entrenamientos en caso de tener que abandonar el barco, en caso de tener que un hombre se caiga al agua, para salir de reaccionar si hay un incendio. Son entrenamientos también de todo tipo, desde saber utilizar un arnés para subir al... Bueno, ahora me sale el poste. Lo siento, tengo mitad de vocabulario en inglés, en español. Yo qué sé, tenemos que practicar todo. Yo estuve limpiando las hélices del barco buceando. Estuve brindando las paredes de un tanque de gasolina, quitando el óxido de todo el casco. Hay gente que estuvo, yo lo sé, preparando los cabos, yendo a buscar comida. Funcionamos todo con donaciones. También hay mucho trabajo de cada... los preparativos tres meses en alta mar. Desde la pinta a Islandia hasta el arroz, no lo sé. Todo tiene que estar listo, ¿no? Así que sí, entrenamos muchísimo, porque la mayor parte de nosotros no somos profesionales. Hay gente que... la mayor parte de la tripulación del Bob Barker no había estado nunca en alta mar. Es tan sencillo como no sabes si te vas a marear. Tienes que practicar todo hasta la saciedad para saber reaccionar en caso de emergencia. Porque si ya, en caso de un incendio, por ejemplo, que seguramente sea lo más terrible que te puede ocurrir viviendo en un barco, trabajando en un barco, ante la situación ya te vas a poner nervioso, quizá titubees, te olvides el protocolo. Si ese incendio, además, lo situamos en la Antártida, en el cual las condiciones climáticas son tan extremas que si te caes al agua, tienes, digamos, unos siete minutos antes de la hipotermia, pues hace que sea un conjunto de condiciones por las cuales hay que entrenar hasta la saciedad. Tenemos que tener tan claro todo el protocolo a llevar a cabo que lo hagas sin pensar. Pero sí, por supuesto que hay que entrenar. Gracias. Tenemos muchas, muchas, muchas... Yo lo sé, ahora mismo estoy realizando un curso de formación básica con la Casa del Mar. En mi caso de enseñar mi coche, por ahí en cuanto. Y me estoy dando cuenta de la cantidad de cosas que realmente me enseñaron bien cuando estaba ahora. Cientos de actividades que pueden ser súper sencillas pero que necesitas tener súper asimiladas para poder llevarla a cabo. La mayor parte de la gente que está conmigo en clase son pescadores que no lo oyeron hablar en la vida. Nosotros nos entrenan muy bien. Que sea una ONG y que seas un voluntario, que no te pagan por lo que haces, no significa que no tengas que realizarlo en seguridad. Tienes que estar bien entrenado para meterte en este tipo de cosas. Tienes que estarán en la mente. Fijimos prácticas de incendio. No, 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 no. No, no, no. ¿Es una vaina forbada? Es la cantidad de hielo que haría de su vida, ¿no? ¿Os imagináis de verdad lo desesperados que tienen que estar para irse hasta el bajo de los 60 grados como un buque de cargolante? Eso te lo haré, digo. ¿Y el buque de cargolante cómo lo dejan que vaya este tiempo? ¿Sin estar preparado? ¿Si son unos talleros? ¿Quién debería hacer eso? Pues igual, ¿no? Porque te puede salir muy caro tener un hielo de desastre. Sí, 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 yo estoy completamente, ¿de acuerdo? Me parece una locura trágica. Ahora, mi teoría es que la cantidad de dinero cuando la preguntaron al capitán... Sí, nadie lo tomaría en la decisión. Y seguro que se cubren en la espalda, es lo que hay que subcontratar, contratar a una empresa que es responsable de alguna otra, papá. Si es un delgazo, no es culpa de la gente. Lo único que estoy segura es que en la discusión no estaba de fotos, pero en que mandan... No se aprecian estas fotos, pero San Lorenz tiene un cartel precioso de Security First. Sí. ¿Y cómo hacen para que un proyecto de investigación que se empieza a pasar a 15 o 15 años al año? O sea, por lo tanto, el proyecto de investigación tiene que empezar... No tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo lo contiene. Yo no he visto ni uno solo de sus estudios publicados. Pero se supone que es para mí sucesión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no se lo pide. Pero la de Japón no es un grupo de japoneses para que haya dinero en Japón. ¿Pol? ¿Pol? ¿Pol estuvo un año entero buscado por la Interpol? ¿Pol? 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 En fin. Y desembarcó hace dos semanas en Los Ángeles y fue a Julio. Así que ahora mismo no está huyendo cuando se estuvo acá. ¿Y en Taiji? En Taiji. El problema del conflicto que tenemos en Taiji es que el discurso de somos una organización interveccionista se nos queda... Nos pillamos los dedos. En Japón es legal cazar de guines. En Japón es legal cazar ballenas. Entonces en Taiji están asesinando delfines todos los años, pero no podemos impedírselo. Porque en su territorio no tenemos posición, como te dicen. Mientras sea de alta actividad que se realiza, por muy injusta creamos que es o por muy cruel, no podemos poner nada de nuestra parte. Así que de momento en Japón lo que se hace, sí, en este caso, es dar testimonio. Porque es un secreto a nivel mundial. Bien, podemos entrar en la actividad también, ¿no? El hecho de que los delfines se desnacuares. De hecho, salió ahora mismo una película que se llama Blackfish, que es la de la orca. Hubo dos orcas que atacaron a sus cuidadores. Los orcas en medio natural no hay ni un solo ejemplo, ni un solo caso de orcas atacando a personas. El hecho de que ocurra en caudidad, pero a lo mejor deberíamos pararnos a pensar de por qué está ocurriendo, ¿no? A lo mejor no es algo que tenga tanto sentido tener a esos animales de ese tamaño encerrados en el macuario. Sabiendo que no es solamente Japón que hace pesca de cetáceo, por ejemplo, Japón no es el único país que hace pesquería sin cetáceo, sea en ballenas, sea en delfines. Si vas a leer los registros de la FAO, de capturas anuales de pesquería, tienes, aunque a un nivel menor, también pesquerías que surgen, desembarques que surgen en otros sitios del mundo. Imagínate que tú, si vas con la flota de Sea Shepherd, ustedes encuentran a alguien que está pescando un alba lleno que no es de la flota japonesa. ¿Cuál es el tipo de reacción que ustedes... Exactamente de la misma manera. En tracción a una acción ilegal que se está cometiendo contra la fauna marina, podríamos... A ver, el objetivo de Sea Shepherd en realidad sería erradicar la crueldad contra la fauna marina. Entre comillas nos ponemos a limitación de lo que se considera legal e ilegal para no meternos en más pollones. Dentro de lo ilegal hay tantísimo ya que podrían, si tuviéramos dinero, no tendríamos solo cinco campañas al año. Pero ¿qué ocurre? Que todo esto tiene unos gastos gigantescos, no importa. Ya dejando parte de que la tripulación sea voluntaria. El solo fuel para rellenar estos barcos es como... Es millonario. Si tuviéramos fondos para acceder y acudir a otros casos, no es Japón lo que es nuestro objetivo. Sería todo lo que pudiéramos abarcar. ¿Y vuestras actividades pasan solo en aguas internacionales o también en las zonas económicas? No, no son siempre en aguas internacionales. Por ejemplo, este año, la campaña de la Antártida en la que yo participé, estas ballenas estaban siendo pescadas o asesinadas en aguas australianas. O sea que hay aquí un problema político que es que hay países que venden sus derechos de pesca o de... No, 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 no. Australia no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. ¿Perdona? Australia no apoya que Japón haya matado ballenas en sus aguas. Claro. Eso es otro tema. No lo sé, lo que está claro es que si nosotros no vamos, nadie hubiera puesto remedio. Por lo tanto, de momento, nosotros nos plantamos ahí. Luego, hablar con Australia para que asuma sus responsabilidades, pues es otro tema aparte. Pero como seguimos diciendo, ya hay mucha gente que habla, que discute, que expone, que intenta convencer de la crueldad, de la irresponsabilidad, del mal gasto de recursos. Nosotros damos un paso más allá en la acción directa. O sea, yo personalmente no podría hacerlo todo tan poco. Pensar en nosotros algo más como, pues yo que sé, creer que somos una de las pocas organizaciones sin prostituir, o alguna de las pocas organizaciones que todavía no se venden. Que seguimos adelante y aunque seamos juzgados. Que nos llamáis piratas porque somos más agresivos que otros. Porque nos ponemos de verdad delante, pues ya nos hacemos piratas. Ponemos la banderina, le robamos una ballerina en un delfín, el callao es de pastor y el tridente de Neptuno. Y somos los pastores del mar. Si queréis que seamos piratas, piratas seremos. Personalmente, como bióloga, me siento bastante más representada con nuestro cartel de pirata que con su cartel de investigación en los barcos. ¿Llevan los cartel de investigación? Research en todos los barcos, sí. ¿Hubo una cosa que tenía en un barco? Sí, el Gollira. ¿Hubo consecuencial? No tuvimos ninguna consecuencia. Fue una tristeza. Es una pena que nos haya traído el vídeo. Es otro de la cámara que teníamos antes, el negro Gollira. Manipularon las imágenes. Tenemos, por supuesto, las imágenes grabadas en uno de nuestros barcos. Pero si ven las imágenes japonesas, que están también en YouTube, pues hacen creer que es el Gollira quien se abarazó sobre ellos. Y muy bien, no lo sé. Una vez más, nos jugamos contra un barco mucho más grande que nosotros. Pero un catamarán tiene las de perder fijo, fijo. Y de hecho, pues lo partieron a la mitad. La tripulación, como digo, no pasó nada. Embarcaron en uno de los barcos y no pasó nada. Pero a nivel judicial, no se llevó a nada. Es que, bueno, también son años también de organización, ¿no? Entonces, al inicio de la organización, pues, básicamente tenían que andar peleando para conseguir tripulación. La gente, si hoy en día ya no sabe lo que es E-Sheppard, el Greenpeace hoy en día, pues, está mojando mucho más otra vez. Están ahora en el Ártico ahí peleándolo. Pero durante unos cuantos años se invertía mucho más en publicidad de lo que se invertía en acción directa. Con lo cual la gente conoce el Greenpeace. A la gente la llaman por teléfono para que se hagan del Greenpeace. El Greenpeace tiene gente pagada en la calle para que te hagas cosas. Pero si E-Sheppard no tenemos dinero para pagar todo eso. Yo he tenido bastante conmigo en la Antártida, ¿no? Me he perdido un poco. Así que al principio la miradía la tuvo un poco más así a la intemperie, como quien diría, ¿no? Pues, hubo un año en el que se decidió que era una buena estrategia, que uno de nuestros tripulantes, en este caso dos, se colaran dentro de uno de sus barcos, ¿no? Dentro de los abogados. Por supuesto hay que entender las consecuencias que eso puede llevar. Ya no digo peligro literal, físico para la persona que embarca en el otro, ¿no? Que aborda. Sino, pues, yo que sé, en el abogado es después. Estás invadiendo un barco. Es completamente ilegal lo que estás haciendo. Pero la consecuencia de ese año es que su flota se fue a tierra. ¿Qué? ¿Qué haces con una persona que no borra parte de tu tripulación? ¿Qué vas a hacer con ella? Pues se fueron a casa. Entonces ese año el objetivo se cumplió. Nunca más se cumplió a borrar la madre. Y buscando otras técnicas también. Hay que intentar poner lo menos en peligro a la gente posible. Pero bueno, hace años... ¿Y cómo se van a quedar a los barcos que no tienen licencia para estar en agua? Pues, supuesto, sí, a mí me parece súper lógico. Pero claro, mientras... Si cogemos las imágenes, las enviamos a tierra y nos vamos a casa, lo que hubiera ocurrido es que hubieran recostado, se hubieran quedado un mes más y hubieran alcanzado su cuota en el 35. Entonces, desde el momento lo firmamos, tuvimos ahí, sufrimos su curia. Pero esas ballenas se salvaron. Ahora no es el trabajo de la gente que está un pelín más arriba de juzgar lo que ocurrió y hacer pagar las consecuencias. Yo creo que la flota ballenera tiene dinero más que de sobra para pagar la junta que hiciera falta, que les compensaba mucho más cometer el delito. Y si hay cinco o seis títulos al año para entrar en la participación, ¿cómo te refiero? ¿Cómo se refiero? Quiero decir que, por un lado, pues sí que tengo pasión por los animales, pero sobre todo que estaba acostumbrada a trabajar con las manos. A analizarme las manos, a la carpintería, a la universidad, lo que me pusieran delante. Te buscan a la gente con perfiles, pues si eres un ingeniero, pues lo tienes hecho. Si eres un médico, si eres un cocinero vegano, igual que sí, ya, bueno, también. Si eres un ingeniero informático, pues te necesitan para las comunicaciones. Si te saben con experiencia profunda en navegación, pues evidentemente necesitamos profesionales para, primero oficial, segundo oficial, jefe de máquinas, ingenieros de abordo. Pero los marineros de cubierta, pues necesitan ser lo más plural posible para ofrecer la labor. Bueno, tienen una pasión allí que se deshaga por las orejas. Porque si no, creo que, entre comillas, tuve suerte. Hay gente que pasa años hasta que le llaman para llegar a bordo. Yo llegué en el momento correcto e hice todo lo que pude, me saqué dos licencias de navegación de recreo, seguí con lo del buceo, hice rollos de primeros auxilios. Pues vas intentando completar tu perfil al máximo para que cotidide. Y luego me dejé ahí las patas para demostrar qué valía. Porque cuando fui a Australia no sabías de nivel en campaña. Fui a Sydney a trabajar en el barco. Y una vez ahí deciden qué articulación se va en campaña. Ana, ¿sobre el problema? ¿Volváis? No lo sé, pero la Lucía tampoco seguramente lo podría contar. Sí, una de las cosas que más nos quemaba a bordo precisamente era que a veces te enterabas de cosas porque probablemente mandaba un e-mail contándote. Pero claro, yo no puedo contar nada, pero a mi padre a mí sí que me podía escribir. Hay bien en Facebook no sé qué. Yo te voy a decir, no, no, cuente mi padre que están yendo hacia el norte o que... En mi barco estaba el capitán Peter Ramester. Y en esa época, porque Paul Watson estaba en un segundo plano, porque estaba buscado con la intercone y todo eso, él alguien estaba al mando. Mi capitán tenía tantísimo en la cabeza. Al mismo tiempo que la tripulación del Bob era obviamente los últimos monos en enterarnos de nada. Es así un poco... Que, o sea, aquí en Asturias, no sé si disteis más charlas o no, pero en España y en Asturias en general es bastante desconocida la organización. Pero, o sea, sois muy conocidos a nivel mundial en Estados Unidos, Australia y eso. Por la serie también. Uno por la serie y dos porque Paul, o sea, bueno, la organización en general sabe moverse muy bien y entender que vivimos en un mundo mediático donde la imagen cuenta mucho, ¿no? En España es un poco menos conocida, tiene menos años el chapter, como se llama. En España. En fin, el caso es que en Estados Unidos yo creo que el mar. En el estudio es el mayor contenido por el que están conocidos, que es la serie de televisión. La serie de televisión, que si la veis, no es la vida real de a bordo, ¿vale? Los que tienen ganas de contrar huevos, pero el mundo no pasa así, ¿vale? No es que Elena está en el extra, algo va a ocurrir, ¿no? La mayor parte del tiempo es que estás en un barco y haces vida de barco. Luego, sí, hay días de confrontación, pero no es que sea ahí un barco y un barco. Por eso es uno de los motivos por los que hay problemas para el reclutamiento, ¿no? Como quien viene. Porque hay gente que puede mandar la solicitud diciendo, ¿por qué saci en la tele? Pues pura adrenalina, no es así, ¿de acuerdo? Hay que tener algo más en la cabeza. En España aún no es muy conocido. Por ejemplo, en Chile es un país que está haciendo mucha fuerza. Hay que trabajar mucho en esto. Quizá aquí no haya tantos voluntarios. En Francia es brutal, ¿cómo se está extendiendo? Y yo creo que, bueno, la fuerza precisamente la da boca a boca también. Pues el hecho de que la gente que tiene conciencia, la gente que tiene curiosidad, que no ha aquí aguantando a mí la chapa, pues si ya la comentas un poquitín, pues es seguramente la mayor aportación que se pueda hacer a su sitio. Luego ya, por supuesto, está la económica, porque sin dinero no podemos ir a ningún sitio. Mi barco se llama Albon Barker. Bueno, el barco al que está se llama Albon Barker, que es un señor que tenía previo justo en Estados Unidos. ¿Vale? Y nos dio 5.000... 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, pues compramos el barco, pusimos la cubierta del helicóptero, lo compamos un par de zodia, pues rellenamos los tanques para una campaña entera. Pero todo lo que sea entre un dólar y 5 millones es más que bienvenido, ¿sabes? Con 5 millones de individuos que nos hubieran dado un dólar, no hemos conseguido hacerlo menos mejor. Es tan importante la divulgación también. ¿En los tres partes por ejemplo tienes la... No, no, porque sea, pero bueno, como gratitud, ¿no? Lo menos yo podía mostrar, ¿no? Brigitte Bardot es otra gran artista, Sam Simon se llama así porque es uno de los productores de los Simpsons, que también nos tengo un bollón de pasta. Así, ¿no? Es un bien, pues es alguien que dedicó toda su vida especialmente a hacer documentales en Australia donde animales, a divulgación de la importancia del respeto a los animales. Ese Pamela Anderson vino a los barcos, yo conocía a Madrid, a Redmond, en el gol, ¿sabes? Hay mucha gente que intenta poner la cara porque creen que eso puede ser una contribución para que la gente... Pero yo sé, yo veía gente que nos traía, leéis ver a la tripulación cuando estábamos en Nueva Zelanda y nos traían una bolsa de aguacates. O sea, pues que hayan la lagrimina, un plan de, no todo es ser, tener un bastón y decir, ¿qué más? Es que has dicho, la dieta es una cosa que no se puede imponer. Y por qué la cultura y los ideales son una cosa que se pueden imponer. ¿Qué? Quien lo impone. Yo estoy imponiendo algo. Por ejemplo, si ustedes hacen una acción contra lo que es la cultura de un pueblo. No, te estás equivocando. No, 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 espera, espera. No, no, te vamos a acabar. No, porque es que estás intentando buscar la arcadilla y yo no entiendo, lo respeto a la cara. No, mira, mira. No, déjame hablar, por favor, que soy yo la que viene aquí a hablar hoy. El caso es que yo no estoy haciendo nada contra su cultura, yo estoy defendiendo unas especies en peligro de extinción que están en un santuario que yo, por lo que entiendo es una zona protegida, ¿de acuerdo? Están matando de forma indiscriminada, estamos exterminando unas especies y es una acción completamente legal, no lo digo yo, lo dice quien definió la Antártida como un santuario. Por lo tanto yo no estoy luchando contra la cultura, no estoy juzgando Japón, lo que estoy haciendo es defender lo que yo creo que debería hacer alguien más, alguien que se está lavando las manos, que está mirando para otro lado, que no está invirtiendo el dinero que debería para poner sus narices enfrente de ellos y decir, Japón, esto no está bien, esto es una acción ilegal y no lo puede realizar. Mientras ellos no lo hagan, pues tendremos que seguir naciendo los, voy a decir, pringados de turno, por decirlo de alguna manera, lo que más me acusa a mi padre es de que no estoy cotizando porque estoy dedicando mi vida a salvar ballenas. Pues sí, soy voluntaria, pero alguien tiene que hacerlo. No creo que eso sea un motivo para criticarme a mí precisamente, por lo menos critiquemos antes al que está realizando una acción ilegal, antes de mirarme a mí, ¿no? Estabas hablando antes con el chico este, bueno, del tema este de las culturas, o los choques culturales y eso, y en el vídeo al principio, o sea, cuando citabas, bueno, cuando hablaba Paul, él está muy influenciado por la cultura japonesa en su filosofía vital, por Miyamoto Musashi, que es un samurái y es un su del arte de la guerra, ¿no? Y quería ponerte, o sea, el nombre de una campaña, de hecho. Sí, o sea, dentro de lo que es la cultura japonesa, lo que dijiste tú antes de no cotizo, no hay otro, el punto del honor y del respeto hacia algo o hacia alguien y aparte hacia tu propia vida con lo que haces, ¿no? No caminar por la calle como un mutante. O sea, que es lo que... Se me ha cagado ahí la pinza, perdón. Que es lo que te hizo moverte, ¿no? No llegar, y vale, si a mí también me mola la calavera, no sé qué, no sé cuándo, pero decir, mira, me la voy a jugar por ahí abajo, ¿no? Y luego eso dentro... Es que estoy metiendo demasiado, pero... ¿Preguntas personalmente? ¿Cómo? Personalmente. Uno, quería hacerte la pregunta a ti, de qué fue lo que te hizo moverte. Dos, si... O sea, del tema de la cultura japonesa, ¿no? Como a Paul le influencia mucho y de hecho es un poco mentor, ¿no? De tal. Sí, sí, definitivamente mentor. La pregunta que os hace en el barco, o sea, antes de subir al barco, de sabes que puedes morir haciendo esto... El punto... O sea... Espera, se me van a olvidar. Eso, eso, vale. Es que... Va. La primera, la experiencia personal, pues era... Yo estaba trabajando en un acuario en París, ¿vale? Estuve dos años en total, entre prácticas y trabajo, trabajando en París en un acuario. Y una de las ideas que se vendía era que trabajábamos por la conservación de los animales. Sea Life de París es el único acuario aquí en Centro de Europa y uno de los pocos a nivel mundial que tenía reproducción de caballitos de mar. Pero Sea Life tiene una política como empresa que dice que todos los años hay que crear una nueva exposición, ¿de acuerdo? Y por desgracia, si la de París no tenía más sitio. Así que decidieron que la que se tenían que bajar era la exposición de los caballitos de mar. Yo no puedo convulgar con algo que dicen que apuestan por la conservación de las especies. Y aunque sea algo tan básico como no tener que explotarlas del medio natural y poder ofrecer a otros acuarios las que nosotros lo estamos criando, pues no tiene más peso. Entonces, cuando oí hablar de esta organización, pues estaba receptiva a aprovechar de lo que nos tuvo y a ir con el camino de vida que quería llevar. Y sí, siempre lo cumplí. Y la pregunta esa de eso... Por trabajar por conservación, literalmente, aunque sea sin ser pagada. Pero en tu caso, ¿cómo fue cuando te hicieron la pregunta de eso? Cuando me dijeron, yo ya lo sabía. Es uno de los requisitos cuando envías la solicitud para formar parte de la tripulación, una de las cosas que te preguntan es que tienes que asumir que podrías tener que poner tu vida en peligro para salvar a un animal. Es ese nivel de pasión que exigen a la gente para formar parte de la tripulación. Pero yo lo encuentro lógico, porque quiero decir, te vas a exponer a lo desconocido. Nosotros no sabíamos cómo iban a reaccionar los balleneros este año. Tienen que tener a gente que tenga las ideas muy claras a bordo. Y que si se diera el caso, pues asumiera que esto es el tipo de vida que quiere llevar. No creo que haya estado en verdadero peligro en ningún momento, aunque nos hayan llevado por delante, aunque nos hayan abordado. Éramos cuatro barcos, teníamos todia, habíamos entrenado. Incluso en el caso más extremo de abandonar el barco, teníamos barcos amigos que nos hubieran apoyado. Yo quiero creer que no ocurrió nada grave en realidad, dentro de todo lo que podría pasar. Y no sé si me olvidó una pregunta de las preguntas. Sí, el tema de la filosofía oriental, ¿no? Ah, la filosofía oriental. Pues, no lo sé, me da un poquito de pena no puedo enseñaros más de Paul. Paul es una persona impresionante, sano y con quien podría estar escuchándole hablar durante horas y horas. Y no solo por la labia que tiene, sino por toda la cultura y lo que se ha molestado en conocer el mundo de los animales antes de empezar a predicar sobre ello. Sino por la experiencia de vida y porque ha demostrado con sus actos durante toda su vida lo que dice. Entonces, como mentor, no se me ocurre a nadie mejor que alguien con esas narices y que haya puesto su vida en peligro tantísimas. Toda la gente le sigue, todos estamos agotados, estamos ciegas. Yo confío plenamente en la decisión que pudiera tomar. Y si una de sus bases o una de las filosofías que él sigue es precisamente la japonesa, pues no creo que haya nada más a nuestro favor precisamente, ¿no? Que no es la cultura lo que se critica, se aprovecha, tiene que aprovechar de la cultura, yo que sé, la parte enraizada que da fuerza, que defiende la naturaleza, pero no la crueldad humana, no el poder, no el dinero delante de todo, que todo el mundo puede colaborar. Por eso os digo que simplemente el hecho de haber venido aquí a mí ya, ¿te lo viste? No cabía el mío cuando empecé a hablar, ¿no? Solo tener la curiosidad es un paso allá para la solución. Así que bueno, yo creo que podríamos ir parando porque estoy dando una chapuja aquí. Sí, hay más por aquí. Muchísimas gracias por venir a todos. Y bueno, sí, gracias. 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 ¡Gracias. 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 ¡Gracias.